Bien, bienvenidos muchachos nuevamente a un video de canal Hoy día quiero hacer un video especial Un video dándole un tributo al diseño de los autos que ya son un poquito antiguos Tal vez no tanto, pero sí, que ya tienen sus años encima Y además también algunos kilómetros por lo general de recorrido Autos que en mi opinión tienen un diseño atemporal Autos que simplemente se ven perfectos Inclusive tienen diseños que podrían catalogarse como diseños de la nueva generación Siendo autos un poco antiguos, ya con diseños pasados Autos que en su momento marcaron una tendencia Dieron que hablar en su época por su diseño tan interesante Que hasta el día de hoy considero que es vigente Es por esto que a continuación voy a presentarte 6 autos usados Que parecen de hoy en día Número 6, Honda CR-V Y la Honda CR-V en la mayoría de sus generaciones no tan antiguas Si no, estoy hablándote de a partir del 2009-10 Podría yo considerarlos inclusive autos nuevos Si me lo ponen en la tienda oficial de Honda de mi país Podría yo pasar desapercibido y entrar a la tienda Y además también ver esta camioneta y pensar Wow, que bonita es, que bien hecha y que bien diseñada está bajo los estándares modernos Todas las generaciones a partir de la 2010 De la Honda CR-V me parecen autos muy bonitos Y sobre todo también su modelo actual es muy interesante Pero imagínate que no existiera Que nunca lo hubieran hecho su modelo anterior Probablemente y muy tranquilamente podría venderse al día de hoy Claro, por supuesto, con algunas adiciones de tecnología Como LED en la parte delantera LED en la parte trasera Y ya podría venderse muy bien Y en mi opinión Una camioneta prácticamente atemporal en cuanto a su diseño Muy buen trabajo de parte de Honda Yo en lo personal tenía una Honda CR-V del año 2009 Tenía un motor 2400 cm3 Transmisión automática Tracción 4x2 en las ruedas delanteras Y una camioneta prácticamente perfecta Lo único que sí, tenía unos cuantos problemas Ya se comenzaban a sentir en la transmisión Y por esto la cambié por la Nissan Kicks Un auto mucho más pequeño Pero por supuesto nuevo Y sin mayores inconvenientes Por lo menos en cuanto a garantía y mecánica Número 5 Audi TT Y no las generaciones tan antiguas tampoco Sino más bien las generaciones un poquito más recientes Pero no necesariamente la generación actual TT es un auto para dos personas Hay que admitirlo, sí Muy bonito y además también con un aire bastante deportivo Aunque no es el auto más deportivo del mundo Ni mucho menos el más rápido Ni el más capaz en la pista Que seguro que es un auto llamativo Y especialmente en su diseño exterior La generación pasada del Audi TT A mí me parece que puede pasar tranquilamente también En cualquier showroom En cualquier tienda oficial de Audi de hoy en día Y verse bastante interesante ¿No creen? Si bien los nuevos modelos de Audi El R8 El TT Se ven un poco más cuadrados en la parte trasera En la parte delantera Déjame decirte que su modelo anterior Su modelo ya con algún tiempo atrás La generación que pasó Se ve bastante interesante también Y es el objeto de eso de muchísimas personas Vuelvo, repito No es un auto 100% deportivo Con las grandes características técnicas Pero sí que es un auto En cuanto a diseño también atemporal Que podrías comprarlo hoy en día A su generación pasada Y la gente pensar Wow, este hombre se compró un Audi TT nuevo Por supuesto Las personas que no saben a profundidad Acerca de la marca Y en mi opinión también muy fácilmente La quinta posición de autos Que parecen nuevos Pero son usados Número 4 Subaru Legacy Y aunque este auto no es muy conocido No es muy reconocido Por muchas personas en América Latina Y especialmente en lugares Donde Subaru no tiene tanto éxito No entiendo por qué El Subaru Legacy Tiene un diseño atemporal Inclusive en sus generaciones pasadas Y más pasadas todavía Es un auto sedan grande Es considerado también El auto más lujoso Si se podría llamar así De Subaru Symmetrical AWD Tracción inteligente En las cuatro ruedas Un motor suficientemente generoso Un precio también bastante alto Interiores Aunque no son los más tecnológicos Especialmente en sus generaciones pasadas Viene con todos los aditamentos de lujo Sandroo O quemacoco Asientos de cuero Y muchos otros detalles más Inclusive madera Para darle al auto Un look mucho más interesante En cuanto adentro Pero en cuanto a afuera Sus generaciones pasadas Me hacen parecer Que pueden venderse Inclusive hoy en día Son autos con un diseño Tan atrevido Tan juvenil Y además también Tan elegante Que pueden pasar Desapercibidos Inclusive hoy en día En las tiendas oficiales De Subaru Como si fueran nuevos Y en mi opinión Este Subaru Legacy Que ves a continuación Un auto que puede pasar Sin problemas Como un auto nuevo Aunque sea la de la generación pasada Número 3 Mitsubishi Lancer Y este es un auto Que sin duda Algunas muchísimas personas Lamentan que ya no existe Entre nosotros Que ya no existan Ejemplares nuevos Ni que se siga produciendo Ni rediseñando Este genial Y legendario auto Pero el Mitsubishi Lancer Anterior Este que vemos en pantalla El último que fue producido Se puede vender Sin mayores problemas Hoy en día En América Latina Y en el mundo entero En general Si lo pones En una tienda De autos nuevos Estoy seguro Que la gente lo compra Pensando que es un auto De diseño moderno De diseño actual Pero todo lo contrario Este auto ya le hacía falta Un verdadero rediseño Para poder competir Con los nuevos sedanes Que habían en su categoría Pues si al parecer Pones el Mitsubishi Lancer De generación anterior Antes de que fuera descontinuado La gente lo compraría Como auto nuevo Sin problemas Sin rediseños Y sin mejoras estéticas Porque su look En mi opinión Muy atemporal Mitsubishi Lancer Un auto de segunda mano Que realmente Parece nuevo Número 2 Honda Civic Y este auto Pues es especial Por este mismo tema Tiene un diseño tan deportivo Tan juvenil Y además también atemporal Nuevamente Como nos tiene acostumbrado Honda Que su Honda Civic Por supuesto Uno de sus autos bandera Uno de sus autos más representativos No podía faltar En sus buenos diseños Si tú te compras Un Honda Civic De generaciones pasadas Sin duda Vas a llevarte un auto Llamativo cuando menos En su parte interior Y en su parte exterior Y en mi opinión Pasan los años Y pasan los años Y los Honda Civic Siguen siendo autos Muy deseables Porque no solamente Se ven otros Bastante modernos Ok Existen algunos ejemplares Que ya se ven bastante antiguos Pero se ven también muy bonitos Pero las generaciones pasadas Pero más recientes Del Honda Civic Se ven sumamente modernos Y podrían pasar Desapercibidos nuevamente En una tienda de autos nuevos Hay que considerar Que Honda tiene Todos sus modelos Muy bonitos Muy modernos Y que un modelo antiguo Podría un poco desencajar Dentro de todo el contexto De la tienda Pero aún así El Honda Civic De generación pasada Yo creo En mi opinión Que si le pones LED Delanteros Traseros Y le modificas Una que otra pequeña cosa Podría sí Pasar como un auto nuevo Porque tiene un diseño Muy bonito Y en mi opinión También muy moderno Para su época Honda Civic Número 1 Audi A4 Y este auto Específicamente En su generación pasada No ha cambiado tanto Sí El nuevo se ve mucho más afilado En cuanto a sus faros Y por supuesto Todo el tema del auto Pero si tú ves Más a detalle La generación pasada La Audi A4 Vas a darte cuenta Que es un auto Que ya Tiene LED En la parte delantera En la parte trasera Tiene un diseño Bastante moderno Que inclusive Tal vez En mi opinión Si no lo cambiaban Iban a tener El mismo nivel de ventas Porque las personas No solamente aman la marca Sino que además También aman el Audi A4 Este vehículo Se comercializó muchísimo No existe persona En este canal Que esté viendo este video Que no haya conocido Un Audi A4 Aunque sea por fuera Dentro de todo Ese volumen de ventas Podemos rescatar El hecho de que Era un auto Muy preferido Por su diseño Tan atemporal Tan adelantado También a su época Ellos fueron los primeros Que incursionaron Poniéndole LED En los autos Ya de producción masiva Y pues el Audi A4 No podía ser la excepción Que si también lo pones Muy bonito Limpio En perfecto estado Con LED delanteros Y traseros En una tienda Hoy en día 2020 Seguro que la gente Lo compra Sin mayores complicaciones Audi A4 Un auto que sin duda Algunas es un poco Antiguo ya en su generación Pasada Pero pasa como nuevo Sin problema Bueno muchachos Si ustedes conocen Otro auto Que se vea como nuevo Que llame la atención Inclusive también Que podría venderse Como nuevo En los estándares modernos Pero sea ya Con unos años encima Déjenmelo aquí abajo En la caja de comentarios Que vamos a opinar Y a conocer todos Acerca de su opinión Por favor también Sígueme en Instagram Que aquí abajo También te voy a dejar Un link directo Para que me puedas seguir En la red social Ahí nos comunicamos De manera muy directa Constantemente Prácticamente todos los días Si te gustó este video Por favor suscríbete al canal Regálame un me gusta Si este video te ha gustado Que me ayudaría realmente muchísimo Y nos vemos mañana Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!